¡Muy buenas a todos! Festival of Play es el nuevo evento de Sony Playstation cargado de novedades como Online Gratis, sí, Online Gratis por tiempo limitado, eso sí, para Playstation 4 y Playstation 5 y atención también, regalos y grandes regalos como una televisión OLED de Sony, valorado en más de 2.000 euros dólares y más regalos y además también muchas más cosas, todo eso en este vídeo. No os lo perdáis porque todo esto acaba de salir hace escasos minutos y ya empieza en vigor muchas cosas. Atención a todo este vídeo cargado de información. Empezamos con el Online Gratis, que esta misma semana, el día 18 y 19 de febrero, podéis jugar a cualquier juego multijugador sin necesidad de tener Playstation Plus, tanto en Playstation 4 como en Playstation 5. No incluye, ¿vale?, ofertas de Playstation Plus ni juegos de Playstation Plus Essential, Premium y Dark. Solamente acceso a jugar al modo multijugador de cualquier juego durante dos días, sí, durante dos días y en todos los países, todos los territorios. Así que, esta misma semana, Online Gratis para todos. Pero esperen, que todavía queda mucho más. Como por ejemplo, esto de aquí. Estáis viendo aquí el evento que ha puesto Sony, ¿vale? Festival of Play, todo esto es nuevo y ahora vamos a ver esos magníficos regalos que podéis conseguir también, esa tele, casco y más cosas, ¿vale? Empezamos, como estáis viendo, con las pruebas de Calutti Ragnarok, que ya está disponible si tiene Playstation Plus Premium y también Deluxe, ¿vale? Para la zona de Latinoamérica que no tiene el Premium, también la han puesto para el Deluxe y ya está disponible desde el día hoy, 15 de febrero, tres primeras horas, ¿vale? Así que, ya sabéis, que podéis jugar totalmente gratis si tenéis estos servicios. Seguimos, porque también en Playstation Plus Start hay bastante contenido. Contenido con monedas, añadido monedas y también nuevos coleccionables, nuevas misiones que empiezan hoy, hasta el 24. Así que podéis hacer bastante cosillas. Y así, si os gusta el tema de coleccionables, ya sabéis que Playstation Start es totalmente gratuito. Podéis conseguir cosas como coleccionables o incluso también puntos que los podéis canjear después con tarjetas de dinero de 5 o de 20 euros dólares. También, atención, que sigue una cosa importante, descuentos dobles. Si tú tienes Playstation Plus, un descuento. Si estaba al 40, ahora lo va a tener al 80. Sí, sí, se multiplica por dos los descuentos con Playstation Plus con más de mil juegos. Sí, más de mil juegos. Así que visita tu Playstation Store desde la consola o desde la aplicación o desde la página web, que ahora mismo está hasta el 24. Sí, va a durar desde el 15 al 24 descuentos dobles, que está bastante interesante. Y ahora viene lo gordo, 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 como digo yo. Por ejemplo, la televisión OLED de Sony, una pedazo de tel increíble. También una barra de sonido de ultimísima calidad, ¿vale? Con Dolby Atmos y unos cascos también flipantes. Bueno, pues todo eso lo podéis conseguir porque Sony hace un sorteo de manera que todo el mundo puede participar. De hecho, aquí estáis viendo, tenéis que contestar tres preguntas, ¿vale? Antes del 24 de este mes. Y a partir de ahí, Sony pondrá el ganador, ¿vale? De forma pública, en la página web seguramente. Y les llegará estos regalos. Puede participar todos estos países. Más de 20 países puede participar. Mira a ver si está en tu país, ¿vale? De hecho, yo dejaré en un enlace aquí, en un comentario fijado, dicha página web para que ustedes podáis ir y cliquear directamente en dicho enlace que te dice aquí para poder participar, ¿vale? Así que participen porque es totalmente gratuito. Y podéis ganar una muy, pero que es muy buena tele, barra de sonido y unos cascos que también son muy buenos. También tenemos PlayStation Tournament. Chic, que podéis conseguir muchos premios y podéis participar en 18 y 19. Eso sí, tenéis que tener o FIFA o NBA, ¿vale? Hablamos FIFA 23, NBA 2K 23 o Guilty Gear, que es un juego de lucha. Bueno, pues, estos tres juegos, si los tenéis, podéis participar en torneos que también os podéis apuntar justamente ahí estáis viendo en pantalla donde os tenéis que apuntar. Que os dejaré en un comentario fijado aquí, justamente, esa página web oficial de Sony PlayStation, ¿vale? Que tenemos mucha información que acaba de salir hace un minutito, así que yo creo que os interesa y por eso os he traído este vídeo. Así que ya sabéis, reventad el botón de like, ¿vale? Que se agradece un salito a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!